En el municipio de Sonzón, la Semana Santa transcurrió sin mayores contratiempos en los temas de movilidad y accidentalidad. Desde la Inspección de Tránsito y Transporte Municipal, se reportan solo dos accidentes durante el pasado fin de semana, ninguno de ellos con graves consecuencias. Aquí entre la zona urbana, Carrera Novena con calle 7, donde prácticamente resultan daños, solo daños. Eso se presentó el domingo de resurrección aproximadamente a las 3 de la tarde. El mismo domingo de resurrección, en las horas de la mañana, se evidencia cuando un peatón cruza por tramo de vía. Cuando los peatones son mayores de 60 años, se debe tener la precaución que crucen acompañados o al menos que lo hagan por los sitios permitidos, por los sitios donde los conductores van a tener más visibilidad, más cuidado. Pero el atropello ocurre porque cruza en tramo de vía, ya el motociclista no pudo reaccionar así de afán. Se remite al Hospital San Juan de Dios, donde el señor solo presenta las laceraciones. Se presenta en la Carrera Séptima, entre calles 6 y 7, Parque Principal. Durante la semana se presentaban caídas de ocupante, pero eran caídas que eran muy leves, así de consideración el accidente que se presenta el domingo de resurrección. Las autoridades de tránsito resaltan el buen comportamiento de la ciudadanía en este aspecto durante los días santos. Hubo mucho parque automotor, mucho visitante, mucho turista, prácticamente realizamos la labor de la prevención, la seguridad, información, aunque hubo unos vehículos que se quedaron estacionados en vía pública, dificultando los pasos de las procesiones. Los accidentes se continúan presentando en la mayoría de los casos por las imprudencias y el irrespeto a las señales de tránsito.